No se necesita ser un artista de la talla de Luis Miguel para heredar tu marca. Las páginas de YouTube, cuentas de Facebook, TikTok o Instagram también se pueden dejar como herencia siempre y cuando estén registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Los influencers pueden dejar en herencia los derechos de sus páginas y redes sociales, así como las regalías que éstas generan, así lo afirmó el notario público José Luis del Bosque. Todos los derechos, todas las marcas registradas y que obviamente producen dividendos, utilidades o ganancias son transmisibles mediante herencia y se puede disponer en un testamento que se transmitan a los seres queridos de uno. El notario explicó que para que una persona pueda heredar sus páginas o redes sociales las debe registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o Intelectual. Hay un registro que te otorgan en la dirección de propiedad intelectual, el INPI, el INPI te otorgan un certificado, un registro y ese se puede mencionar en el testamento, los derechos o el registro tal amparado en este certificado se lo transmito a mis padres, a mis hermanos. Incluso pueden heredar su nombre si éste está registrado como marca, también sus contraseñas, así como todas las ganancias que se obtengan por las publicaciones en sus páginas. Así que cualquier persona que quiera heredar los derechos del uso de sus redes sociales lo puede hacer cumpliendo con las especificaciones mencionadas por el especialista. con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.